Seguimos con las entrevistas y en este espacio vamos a seguir compartiendo los testimonios misioneros de miembros de las obras misionales pontificias que en este mes de octubre están trabajando de una manera muy especial. Y en este caso nos vamos a encontrar con los animadores de la Infancia y Adolescencia Misionera de Ibicui, en el sur de nuestra diócesis, que están ellos también trabajando de una manera diferente en este tiempo de pandemia y han encontrado distintas maneras para llegar a sus niños y adolescentes. Hola chicos, ¿cómo están? Hola. Hola, ¿cómo estás, Nieves? Hola. Bueno, son varios. Son varios. Tenemos en primer lugar al matrimonio de Lisandro, Licha y Mercedes. Tenemos también a Rosario, a Dante y a Maga. Así que les damos muchísimas gracias por este espacio para poder compartir su experiencia. También está Nair Nieves. Sí, con Maga. No la había visto. ¿Cómo estás, Nair? Bien, no hay drama. Bueno, entonces, ¿quién se anima a contar primero cuál es la tarea que la IAM hace en Ibicui generalmente cuando no hay pandemia? ¿Se anima a contar alguno? ¿O arranco? No sé, como quieras. Si querés lo digo yo, cuento yo. Decirlo, decirlo, decirlo. Dale, Ros. Bueno, por lo general trabajamos con niños y adolescentes. Nuestros encuentros eran todos los sábados y, bueno, en diferentes horarios los niños separados de los adolescentes, pero básicamente era eso, llevar la palabra de Jesús a los niños, contarles, enseñarles, también siempre con lo característico de la IAM, que son las dinámicas, los juegos, las canciones, que es como una catequesis más motivadora, por así decir. Bueno, y ahora, en este tiempo, ¿cómo están llevando adelante? Decía recién Roque, se reunían todos los sábados y trabajaban de esta manera. En este tiempo de pandemia, ¿cómo lo están haciendo? Bueno, desde que empezó todo el tema de la pandemia, quizás estuvimos buscando formas distintas para poder comunicarnos con los gurises, ya sea de forma actual, con lo que es WhatsApp, todo eso, y también estuvimos probando varias formas para tratar de llegar y ver cuál era la que más funcionaba también. ¿Y entonces qué pasó? Bueno, como te decía, probamos por WhatsApp, quizás entre toda la mezcla de tareas de la escuela y distintas razones, por ahí no teníamos la respuesta que esperábamos, y nos pasamos a través de una invitación del Padre Pedro a la radio. Así que, a partir entonces de este momento, están trabajando con un programa de radio. Exacto. Bueno, ¿alguien nos quiere contar cuál es la tarea que cada uno cumple dentro de este programa? Bueno, cuando surge el programa de radio, después de haber charlado en varias oportunidades con el Padre, haberle comentado nuestra experiencia, que habíamos arrancado con el boom de WhatsApp y decayó, buscamos reinventarnos de todas maneras, hasta haciendo TikTok, y no funcionó. Entonces, cuando el Padre nos tira la idea para que hagamos un programa de radio, ahí en la radio parriqueal, ahí empezamos como a, primero con los miedos, por así decir, porque nosotros no somos locutores, no tenemos ni idea de radio, nada, salvo Dante, después los otros le mandamos a puro corazón y entrega por amor a nuestro mejor amigo. Y bueno, fue surgiendo, fue saliendo, fuimos más o menos organizando, ¿no? Y arrancamos los primeros programas, eran entrevistas. Y las entrevistas por ahí se hacían medias largas, medias demasiado extensas para lesburirse. Entonces, empezamos a meter juegos, empezamos a meter sorteos, y bueno, así se fue, como reorganizando el programa, ¿no? De acuerdo a lo más escuchado, por así decirlo. Te añado, Licha, también que esta era la primera vez, nosotros ya anteriormente, antes de la pandemia, teníamos un programa de radio en una radio del pueblo, que no era la parroquial, pero ese programa nosotros íbamos y lo grabábamos. Después eso se mezclaba todo, por así decir, se editaba, y bueno, de ahí salía el programa. Y ahora, desde que empezamos acá en la radio parroquial, fue todo en vivo, así que es como otra meta más para superar para nosotros como grupo. Claro, y de qué manera es que, decían recién, han encontrado o han ido encontrando a medida que pasa el tiempo, como una dinámica, ¿no?, una programación que sea más llamativa para los chicos. Bueno, eso ponele, yo cuando recién salió la idea, por ahí dudaba un poquito por el tema de que la radio normalmente es un medio como para gente más grande, quizás. Entonces estaba en la duda de cómo iban a reaccionar también. Pero después de a poquito, como dijeron los chicos, nos fuimos dando cuenta qué rendía, qué no, siempre llevando el tema de la misión, por supuesto. Principalmente. ¿Y cómo es que, cuáles son los temas que tratan, o de qué manera van llevando adelante, sábado a sábado, visto de los encuentros, y si los chicos van respondiendo? Por lo general, al principio del programa empezamos leyendo la lectura, que ese Mechi es la encargada de elegir cuál es la que a ella le gusta durante toda la semana, y bueno, yo soy la que la leo, Naira, por lo general, es la que hace la reflexión, y después, como vos decías, nieve, cada uno tenemos ya como un puesto asignado, por así decir, de lo que hace, y tratamos de participar todos también, porque como vos decías al principio somos varios, y más vale que todos queremos aportar nuestro granito de arena, así que vamos rotando por ahí, Nair, Mechi, Lisandro son los encargados de los juegos, Maga también. Los que más hablan son Rosario, Dante, y Lisandro, y nosotras que somos las más tímidas, tratamos de meter algún bocadillito nomás, y bueno, y ahora estamos más enganchados con el tema de los juegos, y de a poquito, bueno, nos vamos animando, pero está muy lindo, está muy lindo, es una experiencia muy linda. De a poquito es como repartiendo mejor las tareas, por así decir, porque al no tener una división de tareas, entre comillas, quién hace tal o cual cosa, es como que hablábamos siempre los mismos, y quedaban afuera, entre comillas, siempre los mismos. Entonces como que nos reorganizamos también en ese tema, en ese punto, y por eso decía Rosario recién que Nair hace la reflexión, ella lee la lectura, Maga está con los juegos, Mechi también tiene su juego, ella es como el favorito, por así decir, como que lo esperan todos los sábados para hacer el Tuk Tuk Friti de Mechi, así que es como que estamos más repartidos, más organizados ahora. Y ha dado resultado porque tenemos que agregar media hora más de programa, así que ha dado resultado. A partir de mañana, media hora más, de 3 a 5. De 3 a 5. Y este, tienen la, el acompañamiento re importante del sacerdote, ¿no? En el, en el programa. Sí, sí. Creo que fue lo, la, el piso, por así decir, de donde empezamos a, a construir todo lo que, lo que hoy es el programa, creo que ya, no sé cuánto tiempo, pero fácil, dos meses, por ahí ya, lo estamos haciendo, y claro, es él, el, el que está ahí en los controles, y siempre nos acompaña, y también no solo en el ámbito de la radio, porque él nos, nos maneja todo ese tema de la radio, de los controles y esas cosas, pero también, a medida que nosotros vamos haciendo el programa, vamos saliendo en vivo por el Facebook de la parroquia, y eso después también queda grabado, y el padre lo va subiendo a, los pasa por WhatsApp, los sube a YouTube también, la parroquia nuestra, gracias a Dios, tiene todos esos medios. Sí, que es como. El programa de la radio todavía, no tiene canal, pero por una cuestión de, de pocos suscriptores, pero, estamos también haciéndole fuerza, para que, para lograr ese, esa cantidad de suscriptores, para poder hacerlos vivos directamente de YouTube. Claro. Entonces, este, ha sido una, una manera diferente, ¿piensan en el momento en que se pueda volver, seguir haciendo, de alguna manera, esta, sosteniendo esta experiencia? Yo personalmente, no lo había pensado, es como que, yo quiero, yo quiero volver al encuentro, al abrazo, al choque de los cinco, al choque de puño, y, y quiero volver a ese encuentro, y, y no lo pensé, sinceramente, no lo pensé. la verdad que, si me preguntás, ahora, vos seguirías con el programa de radio, si ellos me acompañan, yo sigo. Claro, todo depende de los gurises. Exactamente. Ni hablan. Yo creo también que, que el programa es como una, una versión, ¿cómo podríamos decirlo? 3.0 de lo que son los encuentros de la IAM, porque tenés juegos, tenés la música de la IAM, hablamos, leemos la palabra, todo, pero en versión radio. Claro. Exactamente. Por ahí lo que, lo que veía, es que, si bien, sabemos que no, la escuela con Jesús, tiene esto de, todos los sábados, una, un paso diferente, de la escuela con Jesús, ¿no? La catequesis, la espiritualidad, la, la proyección, la vida de grupo, se hace todo, como en ese solo encuentro, ¿no? Cada uno de los pasos. Sí, sí. O, me parece que, es la manera, digamos, que han encontrado, de, de por ahí, fortalecer, la escuela con Jesús. No, porque, por ejemplo, cuando empezamos recién, era como que estábamos más abocados, a, a educar, porque empezamos, que nos conozcan, qué era la IAM, qué representaba tal cosa, qué hacíamos, y después, de acuerdo a la audiencia que teníamos también, es como que empezamos a, ya nos conocieron, bueno, ahora vamos a tratar otros temas, el, el sábado pasado, fue un sábado muy, muy emotivo, por el tema de, la verificación de Carlos Acutis, viste, viste que él quiere hablar, no, eso no, y, y bueno, entonces tratamos de ir, tratamos de ir con la actualidad, comentándoles todo lo que respeta a nosotros, ¿no es cierto?, a lo que nos, respeta a la iglesia, y bueno, a la gente que no es de la iglesia, no es la que nos, la que nos escucha, porque por lo general nos escucha gente que lo siga al padre, y gente que nos conoce a nosotros, así que, bueno, creo que, que es así como lo, lo interpreto yo. A ver, Maga y Nair, ¿quieren contarnos un poco cuál ha sido la experiencia de ustedes? ¿Si se animan? Estamos un poco asustadas con esto, pero sí, bueno, es más que nada lo que ya dijeron, pero, ay, perdón, tengo unos nervios. Cuéntenos, Maga y Nair, ¿cuál es la tarea que ustedes cumplen dentro de la producción o del armado del programa? Nosotros, por lo general, con Nair, armamos juegos, también armamos imágenes, que eso por ahí lo hacemos con Rosario, armar las imágenes como para promocionar el programa, y yo también estoy con el manejo de las redes, que publico lo que vamos a estar haciendo, si alguien escribe y contestamos, o los sorteos, y cosas así. Y bueno, y además, yo la reflexión, tengo palabras. Eso me contaba, Mech. Bueno, cuéntenos ahora entonces, nos decían hoy, que están, salen al aire los sábados, y no solamente por la radio, sino que también por las redes sociales. Eso también, incluso me parece que ha ampliado muchísimo la llegada. Sí. 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 El sábado pasado, hasta gente de México, las que estaban escuchando, yo quedé así como, vamos, porque, nada, ¿viste? Nosotros nos sorprendemos, igual que vos, igual. Porque, bueno, a través de la radio, he sabido que llegamos a la gente del pueblo, y por ahí llegamos a alguna zona medio cercana, pero a través de la transmisión de Facebook y eso, tenemos la facilidad de que mucha gente que sigue al Padre de distintos países, también se copa y se une también a la transmisión. Bueno, entonces, para todos aquellos que estén viendo ahora, y quieran conocer la IAM en casa, ¿cuándo los pueden encontrar? ¿cuándo los pueden encontrar? Dale, bueno, nos pueden encontrar todos los sábados, los que viven acá en el pueblo, si por ahí nos están escuchando, o por ahí, qué sé yo, alguno tiene que viajar y sintoniza la radio, lo pueden hacer por la FM parroquial, que es la 105.9, desde las 3 de la tarde, comienza a las 3 de la tarde, hasta las 5. Bueno, también los que son de afuera, nos pueden sintonizar por el Face de la parroquia, que es parroquia Nuestra Señora de Luján, Ibicui, y bueno, también para todos aquellos que tal vez nos quieran conocer un poquito más, vamos a darle, si les parece, las redes de la IAM, para que nos sigan y se contacten con nosotros. Tenemos, en el Instagram nos pueden encontrar como IAM y un bajo Ibicui, en el Facebook como Infancia Adolescencia Misionera Ibicui, y ahí tenemos un canal de YouTube que lo estamos estrenando también, y Lisandro decía que se suscriban, así que suscríbanse, que nos encuentran como IAM Ibicui. Bueno, ¿algo más que ustedes quieran agregar? ¿Que contarles algo a la gente que nos está escuchando o que va a ver el video? Y quizás que prueben también, como nosotros llegamos al tema de la radio, que prueben también las distintas formas que se pueda llegar también a los gurises con este tema de la pandemia, ver cuál es la que más funciona con tal de llegar con el mensaje también. Gracias, Dante. Si tienen por ahí la necesidad de unirse como grupo, en este caso con nosotros como IAM, para llegar con el mensaje, como bien decía Dante, que no desistan, que aprovechen todas las oportunidades que se les presenten, y que así sea para fracasar, pero que prueben, que no se queden con las ganas, que no se queden con esa ilusión de repente, y no lo hagan, porque está muy bueno, está muy bueno trabajar así en equipo, y sobre todo si se trata de llevar el mensaje de Jesús, de nuestro mejor amigo. También hay que ver otra parte que es muy importante, que nosotros gracias a Dios formamos un equipo re lindo, y me emociona porque somos muy compañeros, y está re bueno. Ni hablar, ni hablar que lo mejor es así el trabajo en equipo. Me encanta. Acá cada vez que habla uno de ustedes siempre llora, así que está buenísimo, porque no, ni hablar que eso quiere decir que es Jesús, ¿no? El que habla por medio de uno, y es el que está actuando en esta obra, que si bien sabemos que ya está buena de por sí, ¿no? Esto como que le da un poquito más de sazón, dirían los colombianos, ¿no? Le da como un gustito de decir, bueno, gracias a la comunión misionera, se ha encontrado esta manera de poder llevar adelante el encuentro, estando tan lejos y tan cerca a la vez. Sí, sí. ¿No? Un trabajo más hacia la frontera. Claro. Sobre todo de mi parte decirles que, bueno, para tener la unión y todo esto por ahí, si alguno está buscando llegar a ser por ahí lo mismo que nosotros de un programa de radio o está intentando cambiar las maneras, tener siempre presente a Jesús, invocarlo, a mamá María también, que es lo fundamental para nosotros, es la base, por así decir, y que sin ellos creo que nosotros no hubiésemos hecho nada de la llama en casa, así que también darle gracias a ellos y invitarlos a que ustedes también lo tengan presente y que se animen porque, en fin, nada es para nosotros, sino todo es para él. Y otra cosa que vale la pena aclarar, que no nos acordamos de decir, es que todos los días antes y después del programa pasamos por el salario para pedir que salga todo bien y para agradecer que haya salido todo bien. Nos ponemos de manos de María y de Jesús y dejamos que ellos obren en nosotros, dejamos que nos hagan instrumentos suyos. No sé si las perdí a Maga y a Nair, que no me... Son chicas de poca palabra. Estamos, estamos, pero exactamente. Sí, son chicas, pero estamos. Bueno, Brice, bueno, les agradecemos muchísimo entonces este tiempo que han compartido con nosotros, que siga adelante porque la verdad que está buenísimo el usar la radio como medio de evangelización, ha ayudado a un montón de gente en todo este tiempo, así que bueno, les damos muchísimas gracias, no solamente por este espacio, sino también por lo que comparten todos los sábados, porque nos divierten muchísimo y para uno que, los que no, los que no tienen la posibilidad de tener encuentros, ¿no? esta es la manera. Bueno, permíteme darte las gracias a vos por este momento, por este espacio y por mostrarnos como equipo de trabajo a nivel pueblo, a nivel ciudad. la verdad que es un orgullo tener como compañeros a estas personas. Ahora le toca a él. Está por chorar también, sí. Bueno, nos despedimos entonces, Brice, de los niños y adolescentes del mundo. ¡Siempre, siempre, amigo!